¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tontos policías y el tonto Santa! ¡Qué bueno! ¡Ja, ja, ja! Bueno, es hora de irnos, Tom. ¿Ven? ¿Por qué hiciste eso? No debiste de haber eruptado a los policías. Cochino. No. Sí. Quiero a mi esposo. ¿Y a la cárcel? ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Gracias!